Veinticinco años. Pau Carpe Guche dos mil veinte presenta BXS Brindis por siempre desde México. BXS Brindis por siempre desde México. Única presentación en Ecuador. Viernes veintiocho de febrero. Complejo cultural Peguche veinte horas treinta. Preventas ya disponibles en Otavalo. Artesanías hecho a mano frente a los bomberos. Más información al cero noventa y seis ciento noventa cincuenta y siete cuarenta. Ven al Pau Carpe Guche dos mil veinte.